Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, buenos días mis damitas de la casa. Hoy, para empezar la semana, después de un puentecito rico, vamos a hacer algo. Hoy traje una receta típica chilena. Tengo muchas ganas de hacerla aquí con ustedes porque se llaman sopa y pillas. Que es, a ver, sería como el símil de la arepa. Nosotros comemos mucha sopa y pillas. En Chile es muy común que se preparen en las casitas las sopa y pillas cuando llueve. El día que llueve todo el mundo dice, mmm, llegar a la casita a comer sopa y pillas. Son unas masitas fritas en harina de trigo. Hay secas y pasadas, que las voy a enseñar hoy. Las secas son, bueno, directamente fritas, como se las voy a enseñar a hacer, ¿cierto? Y las pasaditas, una vez que están fritas, se cocinan en una mezcochita de panela en este caso. En Chile, el similar de la panela se llama chancaca y se las voy a enseñar a hacer, son muy, muy ricas. Así que no se despeguen, van a ver la receta en la pantallita para que vean cosas sencillas, ¿cierto? Harina, mantequita, ahí van a ver la receta, anótenla para que el día tengan ganas de comer algo diferente, algo rico. Yo sé que les va a gustar. Anóten los ingredientes y volvemos a cocinarlas. Sopa y pillas secas y pasadas. Ingredientes Una libra de harina de trigo Una libra de aoyama madura Un cuarto de libra de manteca Una cucharada de sal Una panela Una estilla de canela Una cáscara de limón Aceite para freír Bueno, como vieron en la recetita, ¿cierto? Tenemos harina de trigo Aquí tengo yo una mantequita pastelera Todo esto me lo conseguí aquí en Torcoroman con los amigos de Todo Pan, ¿cierto? Necesitan algún ingrediente para hacer un pastelito, pancito, alguna maja rica Vayan ahí a Todo Pan Ellos les van a indicar qué tipo de harina Recuerden, no todas las harinas son iguales Entonces ellos les van a indicar, les van a preguntar qué quieren hacer Es decir, bueno, harina triple cero, qué sé yo Tienen de muchos tipos En la receta, inicial, antes de irme a la receta Esto lo... Si vieron en la receta tengo aoyama Aquí dejé unos pedacitos de aoyama Cuando en la receta puse aoyama madura Quiere decir que esté bien, bien rojita, ¿cierto? Y un poquito dulcecita y blandita Eso quise decir con la aoyamita madura Esta la puse a cocinar en agüita con sal Nada más agüita y sal Porque esta aoyama la vamos a moler Y va a ser parte esencial de la masa que vamos a preparar hoy Y en el agüita, acordándome del agüita Recordarles a las damitas Que por encargo de aguas de Barranca Bermeja Cuidemos el agua Recuerden que gota a gota, el agua se agota Entonces vamos a tener cuidado con usar agüita Lo que corresponda Evitar el derroche Evitar la contaminación de las aguas Los ríos, ¿cierto? La ciénaga nuestra aquí que tenemos ciénagas tan bonitas ¿Cierto? Cuidar el agüita porque mire que después vamos a tener graves problemas de agua Bueno, la primera parte de la masita Una vez que ya cocine la aoyama, ¿cierto? Bien cocinadita, con agüita, con sal, ya le dije Vamos a preparar la masa Vamos a fundir con una cucharita por acá Vamos a sacar una cucharita Y vamos a fundir la manteca Para agregarla líquida a la masa ¿Cierto? Vamos a fundirla Listo Ahí la tenemos La ponemos a cocinar ¿Cierto? Fundimos la manteca Agregamos la harina Facilito Esto es bien fácil Yo sé que les va a gustar Son muy ricas ¿Listo? Harina, le agregamos la sal Cucharadita de sal Tenemos la parte Ya tenemos los ingredientes secos ¿Cierto? Revolvemos esto Siempre los ingredientes secos primero Para lograr una homogeneidad en la masa ¿Listo? Vamos a esperar que se nos funda la mantequilla o la margarina Si no tienen mantequita puede ser margarina Puede ser mantequilla Puede ser mantequita de cerdo Si tienen alguna buena por ahí También puede ser Porque es materia grasa para masa les va a servir Listo Suavecito Para no quemarnos Aparte Vamos a sacar la ullamita Una parte muy importante Quiero que vean esta partecita ¿Cierto? Voy a sacar la ullama Yo tengo todo aquí En mi cocina En mi bella cocina Vamos a sacar la ullama Y la vamos a moler Miren, bien cocinadita Blandita ¿Ven? Miren que rico Esto es fundamental en la masa Este es el corazón de la masa que vamos a preparar hoy Qué rico El agüita no la vamos a botar Porque es la que nos va a servir para hidratar la masa luego Recuerden que tiene sal Entonces tener cuidado con eso No es mucha sal la que se le agrega a la ullama Vamos a sacar toda la ullamita Toda, toda, toda Rico ¿Cómo se ve? ¿Se ve bonito? Estas son ricas Son En Chile se comen mucho Como les decía Para Estas se comen en el desayuno En la oncecita Pero Pero la gente tiene todavía En su conciencia De que Cuando hay lluvia Uno va a llegar a la casita Y van a ver sopa y pillas Sobre todo Las pasaditas Que Les voy a mostrar Como son de ricas Y la hice porque Como aquí son buenos para arepa Esta se parece mucho a la arepa Y además Usa Nosotros Como les decía Le llamamos Chancaca Pero Aquí en la panela Es la misma Cocinadita Cocinadita En agüita Con canelita Y un cascarita de limón Y ya Listo, miren Interesante Esta masita ¿Por qué la ullamita Que sea madurita? Miren como queda de blandita Esta se va a mezclar Dejarla que se enfríe poquito Y mezclarla con la harina Y con los ingredientes Que tengo allá Sequitos La manteca Y la hiena ¿Ven? Miren Esto le va a dar además Un colorcito Anaranjadito A nuestra sopa y pillas Va a quedar súper rico Les va a encantar Yo sé que les va a encantar Listo Lo vamos a dejar aquí La vamos a reservar Vamos a terminar Con esto Vamos a agregarle entonces Recuerdan la manteca Que fundimos Se la agregamos A la harina ¿Si? Todo esto Tiene que estar fundido Pero no caliente ¿Cierto? Porque se nos van a quemar Las manitos Y eso no es la idea Mezclamos entonces La manteca con la harina Miren que fácil Y una vez que esto Ya esté mezcladito Ahí ¿Cierto? Bien mezcladito Le vamos a agregar entonces Nuestro puré De auyama A la masa Tal cual Ahí Miren ¿Qué les parece? Interesante ¿Cierto? A pedir de boca Como les escuché por ahí Un A pedir de boca Calientito ¿Cierto? Teniendo cuidado No quemarse las manitos Esto tiene que estar calientito La idea es hacer calientito Una vez que mezclamos todo Miren como está quedando Esto mezcladito Se ve como extrañito ¿Cierto? Pero va a quedar muy rico Les va a gustar Una vez que ya hemos mezclado todo Vamos a armar la masita Si queda muy sequita Le agregamos la misma agüita de la auyama Si queda muy seca Si está muy remojadita Le vamos agregando más harina Listo Formamos La masa Quiero formar la masa Antes que me vaya a comerciales ¿Cierto? Para que vean Como queda de rica Porque después Bueno La estiramos Cortamos los disquitos Y a freír Así de sencillo Súper rápido La dejamos repasar un poquito Antes de irme a los comerciales Quiero recordarles Lo que siempre yo le digo a mis invitados Para mí también Para los caballeros también Que quieren verse bonito Que quieren verse con el cabello El cabello es como Andar con el cabello bonito Brilloso Es como signo de salud ¿Cierto? Entonces es bueno cuidárselo Y a quién les podemos pedir ayuda Para cuidarlo Para Si tenemos el cabello dañado Maltratado ¿Cierto? Productos milagros Aquí frente al parque La Vida Nos van a recomendar Para todos Para hombres Mujeres Mujeres embarazadas Porque son productos naturales Sin paraeno Sin sal Entonces son súper súper buenos Miren cómo me quedó La masita Quiero mostrársela Luego con la masita La vamos a trabajar La vamos a estirar Con harinita Miren Rica ¿Ves? Una masa suave Que no se nos peguen las manos Miren qué bonito Y el color que tiene Bonito Entonces ahora ¿Qué voy a hacer? Las voy a estirar Voy a dejarla reposar un poquito Las estiro Y las vamos a freír No se pierdan la segunda parte Vamos a un pequeño corte comercial Y volvemos a terminar Esta sopaipilla Riquísima Casa Muebles Galería Para tu hogar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Línea especializada En nutrición Reparación Hidratación Anticaída Y crecimiento Tratamientos milagros Productos 100% naturales Libres de sol Y parabenos Milagros Barranca Bermeja En Adrián Variedades Se encuentra lo mejor En decoración Juguetería Bisutería Billeteras Bolsos Ropa interior Trajes de baño Y pijamas Adrián Variedades El regalo perfecto La mejor opción Para persianas Paneles japoneses Romanas Cheer Elegance Enrollables en blackouts Mantenimiento Y lavado de muebles Los encuentras En cortilanas Estás buscando La mejor publicidad Para tu negocio Tenemos La solución Pauta de alto impacto Digital publicity La evolución De la publicidad Ven a distribuir Yesa Ángel Y encuentra una amplia Variedad de tintes Esmaltes Maquillaje Accesorios Perfumes Cremas Champús Y tratamientos Para el cuidado Corporal Y del cabello Ven a disfrutar Conmigo El sabor De las ricas Empanadas chilenas Acá En el Paseo De la Cultura Kiosco Número 4 Mmm Están A pedir de boca Déjate sorprender En la Sala de Belleza Prince Disfruta De diseños exclusivos De uñas Con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso En fábrica La 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales Y mesones Al mejor precio Y calidad Teléfono 319-329-4458 Tu hogar y oficina Iluminalos con Megaled Dale la claridad El color Y el ahorro De energía A tus espacios Encuentranos En la carrera 13 Número 49 64 Barrio Colombia Mire como voy Quedando de sucio Con la masa Pero bueno Así es la cocina Todo enharinado Pero quiero mostrar Como quedó La masita de rica Suavecita Suavecita Ven mire No se pegan las manos Tiene un lindo color Naranja Cierto De la ollamita Así es fácil Siempre trabajarla Con harinita Pero yo estoy todo sucio Mire Porque No se nos pega Nos deja trabajar Tranquilo Aquí en esta ollita Yo tengo Lo que les contaba Una panela Cocinadita en agua Con un palito de canela Una cascadita de limón Cierto Se me disolvió todo Y lo voy a calentar Que esté bien calentito Porque aquí voy a hacer Las soparpillas pasadas Y aquí tengo el aceite Donde vamos a freír Las soparpillas secas En este caso En los dos casos Van fritas Y se pueden comer De inmediato O van fritas Y después se pasan Por esta mercochita De panela Y van a quedar Pero deliciosas Entonces estiramos Esta masita Es delgadita Más delgadita Que una arepa No es tan gruesita Como la arepa Es más delgadita Como de un centímetro Mire que fácil Trabajar esta harina Cierto Ahora Lo que yo hablaba De la harina No todas las harinas Son iguales Tienen Entonces Hay algunas Que no las van a dejar Trabajar muy bien Cierto Porque tienen más Son más elásticas Unas menos elásticas Hay que buscar Una harinita Que sea acorde A lo que queremos hacer Mire que bonito Una masa suavecita Rica Y el sabor Esto le da un sabor Muy muy rico Yo sé que les va a encantar Así de sencillo Yo me conseguí Un cortador Cierto Puede ser una tapita De un café Puede ser un platito Yo tengo un cortador Cierto Para sacar Como las cortadoras De Miren Esta es una sopaipilla Que bonita me quedó Ay me va a hacer llorar Sopaipilla Hace tiempo Que no veía sopaipillas Ahora Estos llevan hoyitos Para que no se inflen Entonces Normalmente Las mamitas en la casa En Chile Las cortan con los deditos Con las yemas de los dedos No con las uñas Con las yemas de los dedos Le hacen cuatro hoyitos Así de sencillo Así Entonces esta es una Sopaipilla casera ¿Ves? Que bonita Y las vamos a freír Ya tengo listo el aceite Perfecto Están quedando ricas Mmm A pedir de boca Como dice el programa Como dicen mis empanadas A pedir de boca Allá yo debería tener En el quiosquito Sopaipilla Al principio yo tenía sopaipilla Pero no era muy apetecida No sé por qué Pero como no las conocen Miren Hoyitos Con la yema de los dedos A freír Así de sencillo ¿Ves? Uh Me están quedando ricas Toda esta masita Que va sobrando Luego se vuelve a amasar ¿Cierto? Se vuelve a amasar Se vuelve a estirar Y vuelve a hacer sopaipilla Hasta que no quede Ni un pedacito Y yo sé que Les van a faltar Cuando las hagan En su cajita Les van a faltar ¿Dónde aprendió Hacer esto tan rico? Ah un chileno ahí Todo huermoso Que sale en la tele Una mentira Un viejito chileno ahí Bien redonditas Esto es lo mismo Que harían para la arepita Si tienen para cortar arepa Bueno Les sirve perfecto Listo Hoy vamos a hacer Una vez que están fritas Desde aquí mismo De la fritura A la A la mezcochita De la De la arepa Voy a ocupar Este pinchito Para sacarlas Miren Miren como están quedando Ricas Mmm Mi amigo Goofy ahí Está pero Se está saboreando Se está saboreando Con un cafecito ¿Si o no Goofy? Rigo A ver miren Quiero Quiero terminar Una Antes de De irme a comerciales Para pasarla acá A la mezcochita rica ¿Cierto? Porque Esto es que Yo voy a imaginar Que está lloviendo Que está lloviendo En Chile Y Y viene la arepa En Chile cuando llue Hace mucho frío Entonces nosotros Cuando es invierno Y llueve Hace frío Necesitamos comer Cosas más cálidas Para soportar Los fríos intensos Que hacen en Chile Casi en todo Chile Entonces esto se ve Más bien En como les decía Cuando llueve Porque esto es bastante cálido ¿Cierto? Masa Mucha azúcar Mucha azúcar ¿Cierto? Bueno Y antes de terminar También quiero recordarle A las damitas Que cuando necesiten algo Algún accesorio bonito Un oro golf Un bolsito O un relojito Para la damita O algún regalo Para el novio Para el marido Relojes En Willy Jones Consiguen todas estas cositas bonitas Accesorios Cosas muy muy bonitas Y a muy buenos precios Les recuerdo ¿Cierto? Willy Jones Quiero terminar Por lo menos Una antes de irme a comercial Para que vean Como quedan de ricas Se parecen a las arepas ¿Verdad? ¿Cierto? Son como arepitas Aquí cuando Cuando Yo las daba Decía Uy arepitas No Son Sopa y pillas Vamos a terminar una Vamos a seguir cortando aquí Porque si que me van a faltar Ya tengo fila aquí Esperando la sopa y pillas ¿Cierto? Voy a empezar a venderla Voy a venderla Creo que me va a ir bien ¿Ven? Todas las que me salgan Y Una vez Toda esta masita Que está aquí Sobrándome Yo la vuelvo a juntar Así ¿Cierto? Porque es una masita Muy muy Trabajada Muy muy elástica Se maneja muy bien Juntamos ¿Cierto? Amasamos un poquito Si nos falta harina Harinita ¿Cierto? Juntamos ahí Volvemos a estirar Y volvemos a hacer sopa y pillas Ya van a salir las primeras Quiero Que vean Una Doradita Acá Esta ya está como rica Miren Aquí tengo yo La 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 Panelita Ya hirviendo Con un suave aroma A canela Y limón Está rico Entonces Una vez que La sacamos de la fritura Tal cual Se frió La escurrimos Y de aquí Directo Acá Miren ¿Ves? Bonito Y aquí se cocinan Terminan de cocinarse Con la panelita Entonces Estas son las pasaditas Y estas son Las secas Vamos a un corte comercial Cortito Y las voy a empezar a sacar Las voy a montar Para que las vean Como son de ricas Y se gustan Comemos Volvemos enseguida Hola que tal amigos Soy Paola López Y quiero invitarlos A que no se pierdan Este programa tan especial De gastronomía En donde vamos a aprender muchísimo Con gente linda Ricas recetas Todos los días De lunes a sábado A las 10 y media A la mañana Y los domingos A las 9 y media La espero Gente linda Barranca Bermeja Lindas invitadas Y rica comida A pedir de boca Casamuebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Línea especializada En nutrición Reparación Hidratación Anticaída Y crecimiento Tratamientos milagros Productos 100% naturales Libres de sol Y parabenos Milagros Barranca Bermeja En fábrica la 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales Y mesones Al mejor precio Y calidad Teléfono 319-329-4458 Ven a disfrutar conmigo El sabor de las ricas Empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmmmm Están a pedir de boca Tu hogar y oficina Ilumínalos con Megaled Dale la claridad El color y el ahorro De energía A tus espacios Encuentranos en la carrera 13 Número 4964 Barrio Colombia Deseas tener unas compras Variadas De moda, calidad Y con mucho estilo Visita Adrián Variedades El regalo perfecto Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Descubre las ventajas De comprar al mejor precio En Distribielleza Ángel Donde encuentras Los productos Más vendidos En el mercado Únicos distribuidores De tintes Fusion Colory Y Marca Magüey Sala de Belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado De cejas Extensiones De pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado De la piel Y mucho más Ven a disfrutar Conmigo El sabor De las ricas Empanadas chilenas Acá En el Paseo De la Cultura Kiosco Número 4 Mmmmm Están a pedir de boca Descubre las ventajas De comprar al mejor precio En Distribielleza Ángel Donde encuentras Los productos Más vendidos En el mercado Únicos distribuidores De tintes Fusion Colory Y Marca Magüey Listo Mis niñas lindas Hemos vuelto Ya estamos Aquí Terminando Me he adelantado Bastante Quiero mostrarles Como están quedando A mis sopaipillas Sé que les van a encantar Miren Uy Delicioso A mí me gustan también Las arepas No voy a desconocer Que las arepitas son ricas Pero de vez en cuando Hay que cambiar ¿No? Cierto No siempre comer lo mismo Lo que más yo les pido A todas mis amiguitas Y amiguitos de Colombia Que vayan Vayan Intenten De alguna manera Ir modificando La comidita Ir variando Porque miren que Una persona puede comer mucho Pero igual puede estar desnutrido ¿Por qué? Porque no ha ingerido La cantidad suficiente O adecuado De nutrientes Entonces El hecho de desnutrición No significa falta de comida Significa falta de nutrientes Tenemos que variar Un día frijo Al otro día pastita Un día pollo Un día carne Pescadito Que son esenciales Bastantes verduras Ensaladitas Como siempre les digo Crudas y cocidas ¿Cierto? Y de vez en cuando también Una friturita ¿Para qué? ¿Cierto? También son tan ricas Miren la sopaipilla Ya tengo aquí Las sequitas ¿Cierto? Las sequitas son Las acabamos de freír ¿Cierto? Las sacamos Las escurrimos siempre En un papelito Luego un papelito absorbente ¿Cierto? Servilletas Este papel de cocina Y las ponemos ahí Para botar un poquito ¿Cierto? El exceso de aceite Y las pasadas Miren como están quedando Ni les cuento Ni les cuento Como están de ricas Las vamos a dejar pasar Otro poquito Sé que les van a encantar Y antes de seguir con esto ¿Cierto? Recordar Una vez que ya terminaron ¿Cierto? Todo acá Yo tengo todo sucio Pero tengo un súper aliado Sin gras ¿Cierto? El poder desengrasante Como dice la etiqueta Entonces yo saco Todo esto por acá Busco un pañito adecuado ¿Cierto? Aquí tengo un pañito adecuado Para limpiar Busco mi mejor aliado A la cocina Sin gras ¿Cierto? Poder desengrasante Como dice Agregamos un poquito ¿Cierto? Con poquito alcance Recuerden Miren Para que vean la verdad ¡Uf! Como en la televisión ¡Y voilà! Perfecto ¿Cierto? Un suave aroma a limón ¿Cierto? Y deja la cocina Pero maravillosamente Limpia Listo Entonces Vamos a esperar Que se terminen de pasar ¿Cierto? Aquí vamos Esta maceta Estos son los pedazos Que me dan Los recortes Seguimos estirándola La seguimos estirando Seguimos cortando Hasta que ya no quede El último pedacito Quiero mostrarles Cómo quedan Ya vamos a apagar Las sopa y pillas pasadas Las vamos a Bajar el fuego Quiero que las vean Estas son muy ricas Miren Sopa y pillas pasadas ¿Qué le parece? Chiquitita ¿Qué le parece? Está rica Esta es para mí Esta otra sería Como para mí ¿Sí? Está bien Aquí tengo otra Esta la puedo repartir Ah no Pero esta está muy rica Esta va a ser para mí también Pero esta ya está Como que está feita Esta ya la podría repartir Ah no Está rica Va a ser para mí también Estas son para mí Y estas feitas Van a ser para mí también ¿Y qué hacemos? Después de terminado eso Le agregamos un poquito La melcochita Un poquito Uy Me estoy quemando los dedos Ahí Un poquito Listo Y así se sirven Tal cual Son súper calóricas No les cuento ¿Cierto? Fritas Con dulces Riquísimas Pero para el frío Invierno de Chile Siempre se ocupan mucho Cuando está lloviendo Ya me queda Poquito programa Espero la hayan gustado Miren la sopa y pillitas Con un buen café Que es lo que mejor Tenemos aquí El cafecito ¿Cierto? Esta masita me va a servir Para seguir haciéndolas Las voy a guardar aquí Encimita de la harina Para que no se me seque ¿Cierto? Esto Con un cafecito De ese rico café colombiano De ese delicioso café colombiano Yo estoy quemando el aceite acá Me veo como en la niebla ¿Cierto? Para que no se me vea el rostro tan feo Así entre Uy Bueno Entre la tiniebla Las ricas Las ricas sobre pillas Voy a probarlas A nombre de ustedes Las voy a probar ¿Me traen un cafecito por favor? Un cafecito Está rico Con un buen café colombiano Delicioso Nada más que decirle Espero que les haya gustado Intenten hacerlo Intenten De verdad Que les van a encantar Y si no les resulta A la primera A la segunda Si no a la segunda A la tercera Y si a la tercera No les resulta Me llaman O me van a ver aquí A la 60 En la empanadita chilena Y juntos Las podemos hacer Las espero en el próximo capítulo Con otra cosita rica Y también Seguramente Con un gran invitado Hasta la próxima